En tu alto brilla una estrella que anuncia un nuevo rey María nubra un niño sin gracia y sin llorar En un humilde pesebre es donde nace Jesús a salvo del peligro el día de Navidad Levanta dulce una lana mientras no inunda de amor Y ve coloras de espinas si se rompe el corazón El día de Navidad Mientras un niño duele María rompe a llorar Que ve y en tu alto al barrio venido y por la cruz Bendida sobre sus hombros Aquel a quien cristianó Que morirá por nosotros Tu hijo su nombre es Jesús Levanta dulce una lana mientras no inunda de amor Y ve coloras de espinas si se rompe el dolor Levanta dulce una lana mientras no inunda de amor Y ve coloras de espinas y se le rompe el corazón El día de la Navidad El día de la Navidad ¡Bravo!